Muy buenas tardes, Calius. ¿Cómo te sientes estar presente en este gran evento de los Cholos de Tijuana? Contento, contento. Creo que el Cholo de Tijuana volteó a ver al talento independiente bueno y creo que aquí está el resultado, ¿no? Fuimos a trabajar con él a Tijuana, ya debutamos y gracias a Dios nos fue súper bien. Creo que por eso estamos en estos tres días que el Cholo va a andar por acá en el centro del país. El día de mañana en la Arena San Juan Panditlán, el sábado en la López Mateos y el domingo cerraríamos, si Dios quiere, en el Palenque de Gallos de Iguala Guerrero. Te toca enfrentarte con un gran talento, unos grandes talentos. Sí, 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 creo que yo no soy mini, me enfrento a algunos luchadores que son minis, pero creo que eso no importa, ¿no? Creo que el tamaño no determina la calidad del luchador y creo que ahí está el resultado, ¿no? Como les digo, muchos me conocen, saben de la calidad de Calius, saben de la calidad de mini vikingo, de mini rey misterio, antes octagoncito y de astrolux, no se diga, ¿no? Entonces, creo que va a ser un encuentro que sacará chispas, ojalá no se lo pierdan, ojalá no nos acompañen y espero verlas en cualquiera de los tres días que estaremos por acá. ¿Nos fue esa atenta habitación de los lugares donde te vas a presentar? Sí, claro. El día de mañana, viernes, en la Arena San Juan Pantitlán, evento 100% confirmado. El día sábado, aquí en la Arena López Mateos, igualmente, evento totalmente confirmado. Y el domingo cerraremos en el Palenque de Gallos de Iguala Guerrero. Por allá nos vemos por primera vez, llega el Chico Frescura. Así que no se lo pierdan, el Cholo de Tijuana y Calius los invitan. Comentaban en la rueda de prensa que muchos luchadores tuvieron que parar y han tenido que parar por esta pandemia. ¿Cómo fue para ti? Fíjate que también me las vi algo difíciles. Gracias a Dios no tengo hijos, estoy joven. Y mis gastos no fueron muchos como los de otros compañeros que tienen una familia que ayudar. Yo sí, pues prácticamente tuve que dejar por un tiempo la escuela, estoy a punto de retomarla. Gracias a Dios regresó la lucha, ya que yo ahorita estoy de lleno prácticamente a la lucha. Pero pues aquí estamos, ¿no? Me seguí preparando en el gimnasio, seguí entrenando a puerta cerrada. Y pues aquí estamos, esperamos seguir echándole muchas ganas, que esta pandemia ya no nos pegue tanto a todos. Y pues seguir echándole ganas, creo que es lo único que nos queda. Muchísimas gracias, te agradezco. Muchísimas gracias a ustedes.